Música Y un año más, un excelente escenario, recordamos ya 15 edición de este ciclocross cam de Mirra Y como vemos ese espectacular circuito que nos tiene ya acostumbrados la localidad del Alto Vinalopo A cargo del ciclista Cam de Mirra, excelente trabajo tedioso, llevado a cabo por los hombres del ciclista Dejando un circuito impecable, 3000 metros de cuerda Y ahora como vamos a ver imágenes de la manga, en primer lugar de Master 30, la más madrugadora Comienzo a las 9 de la mañana, recordamos con estos nuevos horarios en esta temporada 2015 Que se adelanta unos 30 minutos del horario que teníamos costumbre Y recordamos esa clasificación en Master 30, recordamos comandada por Sergio Calatayud El hombre del Climicomfort con 204 puntos A 7 puntos, David Gallardo del Rodríguez Rosa Titánica Y hay tercer lugar para Esteban Pérez con 182 puntos Ahí situado aproximadamente unos 12 puntos De Sergio Calatayud Ahí un poquito más atrás, Raúl Ballester Recordamos, vencedor de las cuatro primeras puntuables Ya un poquito más atrás, Javier Aparisi Del Euro Losa Javier Cabanes Daniel Castelló Francisco Muñoz Y Joaquín Ortega del Climicomfort Ahí un poquito más atrás Tarzoso Cano Cifre Villamor Etcétera, etcétera Y tenemos línea de salida 62 corredores de la categoría Master 30 Repetimos los 3.000 metros Ahí con la parrilla ya formada por los jueces Y a punto de dar el pistoletazo de salida Recordamos, estamos en el Ecuador De esta temporada de Ciclocross Este Memorial Pascual Montparler Recordamos ya 31 edición De esta Challenge de la Comunidad Valenciana Recordamos la semana próxima Día 22 Y la cita en Picasen Recordamos, aparte de este vídeo Pues también tenemos programados A lo largo de la semana Los dedicados a la categoría Junior, Cadetes Y Féminas Y terminaremos Con la categoría Élite Su-23 Recordamos con ese interesantísimo duelo Entre Dani Guerrero Y Betalu Lo veremos en próximos vídeos Tenemos salida De estos 62 corredores Y en la próxima imagen Sí Espectacular tramo de arena Ha preparado al efecto Por el cruz ciclista Cam de Mirra Y como vemos Ahí con Gallardo Ahí tenemos Javier Benítez En la actual líder Sergio Calatayud Ahí con el Dorsal 2 Esteban Pérez Ahí con el 17 de Castelló El 44 Nos ha parecido Verde Zarzoso Ahí vemos esas dificultades Recordamos Que en cada manga Se pasaba por aquí El tractor Para ablandar este terreno De arena Recordamos Que ya en la segunda Y tercera vuelta Pues se formaba Ese pequeño pasillo Que servía a los corredores Para afrontar Con más facilidad Ahí vemos Como algunos Optan por el otro lado Ahí con el dorsal 15 Miguel Sifre Bonitas imágenes Ahí con el dorsal 3 Jordi Moreno Ahí el propio Jordi Berenguer Un poquito más atrás José Luis Hernández Ahí también con el Dorsal Nos ha parecido 68 José Ángel Miquel El 45 de Miró Ahí el 13 de Bosch Ahí también el 11 de Manuel José López Tenemos también Dos al 57 de Luis Cordón Pasando esta zona de arena Recordamos Un circuito largo Espectacular Aquí cerquita De los 8 minutos Es decir Un recorrido Muy largo Prácticamente De los circuitos Que llevamos esta temporada 2015 De momento El más largo Recordamos También contaba Con zona de tablones Y esa subida Lapinada Ahí seguimos Viendo imágenes Icon esclapes Ahí por la izquierda Y recordamos Que estamos brindando Estas imágenes En resolución 4K A través de YouTube Ahí lo decimos Por si alguien Dispone del Smart TV En 4K Ahí vemos Ese dorsal 5 De Herrero De Herrero Ahí el 23 Parece de Mestre Y recordamos Aquí en esta manga Como podemos ver David Gallardo Haciendo un poquito Haciendo un poquito Haciendo un poquito de camino Muy cerquita Suyo Vemos a Javier Benítez Con el dorsal 58 El líder Sergio Calatayud Joaquín Ortega Un poquito más atrás Las primeras posiciones Ahí tenemos El dúo de cabeza El de David Gallardo Y Sergio Calatayud Ya con importante hueco A dos vueltas del final Pasando por la zona De los tablones Ahí en su persecución Ahí en ese momento En tercera posición Rodando Esteban Pérez Un poquito más atrás Vicente Yadro Javier Aparisi Zarzoso Ahí se formaba Un pequeño grupo Bonita lucha Y recordamos Estamos en un circuito Que prácticamente Casi el 90% Del recorrido Visible Para el público Es espectacular Vamos a contar Pues excelente visibilidad Y vemos esa facilidad De Javier Aparisi Pasando por la zona De los tablones Un nuevo grupo Aquí con Jordi Berenguer Aquí varios corredores Ahí entre ellos En Cerosal Un 48 de Héctor Ors Que lo hemos visto pasar Aquí el 54 de Pastor Pasando esa zona De tablones Ahí tenemos David Gallardo Sacando esos Afortunadamente 10-15 segundos Tal vez menos Sobre Sergio Calatayud Ahí sí Importante la ventaja Sobre el grupo De Zarzoso A Parisi Yadro Castelló Esteban Pérez Ahí tenemos A David Gallardo A la vuelta y media Del final Aquí siempre Calatayud Acercándose un poquito Y ahora Mantenemos el plano Para hacernos una idea Del grupo Perseguidor Ahí tenemos Ese numerosísimo Ahí comandado Por Yadro Ahí con el dorsal Uno de Aparisi Y cerrando El dorsal dos De Esteban Pérez Ahí por delante suyo Daniel Castelló Un grupito de cinco Unidades Ahí un poquito más atrás Jaume Alcobert Propio Joaquín Ortega Javier Aparisi Esta canción la manga De base a menos Aquí tenemos Victoria De David Gallardo Por delante de Calatayud Y Zarzoso En línea de meta Podemos ver a Parisi Que entraba en cuarto lugar Con el señal De la educación Y Esteban Pérez Y nos vamos a la salida De la manga De Master 40 Recordamos En tres bloques Primer bloque Con los Master 40 Tenemos 48 unidades Tomamos la salida En nuestras anotaciones Cerca de los 70 corredores En 76 76 Pero hemos visto La salida de los Master 50 Y ahora los Master 60 Y repasando un poquito Las penalidades Como estaban Recordamos Master 40 Enrique Soler Líder Del mejorador de Pinedo Con 214 puntos A 13 puntos Daniel Puyol Del Clinic Comfort Y ahora un poquito más atrás Javier Frasquet Con 189 Raúl Gutiérrez José Ignacio Valls Jordi Reñé El actual campeón Autonómico Con 164 Recordamos Ausente en alguna prueba Y que Llegó a liderar Esa Copa de España De Ciclocross Ahí vemos imágenes De la parte baja Del circuito Esas escaleras Y pasando Los Master 60 Y Jordi Reñé Que pasaba a encabezar La carrera Prácticamente Desde la primera Media vuelta Ahí poniendo Un poquito De tierra De por medio Sobre sus perseguidores Como Soler Puyol Val Seguí Juan Barruguer Ahí ya en este tramo El descenso Reparamos esa Zona dura Después De las primeras De las escaleras Esa zona de subida Hacia la pinada Imágenes A cámara lenta De alguno De los grupos Ahí vemos A David Aibar Lo hemos visto Ahí con el 2 al 10 Aquí con el 31 de Julián Solera Con estas Bonitas imágenes Contando La primera De la vuelta Repetimos Cuando el terreno Estaba Más blando Después de pasar El tractor Con el público De la vacita Repetimos Que desde aquí Se podía ver El 80% Del recorrido Ahí también Con el Dorsal 34 de Juan Manuel Martínez El paso de corredores Recordamos En Máster 50 El liderato Que efectimos En Máster 50 Líder Vicent Bonafe Hasta este momento Con Ignacio Fandos A 21 puntos Y el ausente Daniel Martínez De llanera de Ranes Con 191 En Máster 60 Liderato de José Mezquita Con 225 Con 25 puntos De diferencia Sobre Emilio Fandos El tercero Tercero En la categoría Máster 60 Se situaba Cristian Mendoza Con 179 Recordamos Todo De momento Con ese Con esa primera Posición de Jordi Reñé En la carrera Abriendo un pequeño Colchón Como hemos visto Antes Ahí en este caso Con esos Dorsal 20 De Javier Frasquet En persecución De Jordi Reñé El propio líder Enrique Soler Ahí muy cerquita Ahí afrontando La zona De la escalera Y si vemos Ahí al fondo A Jordi Reñé Saliendo De la zona De asfalto Lo vemos Ahí al fondo Y ahí Un poquito Más atrás Vamos a cambiar El plano Vamos a nuestra Derecha Unos 12 14 Segundos Más atrás Ahí en primer lugar José Ignacio Valch Ahí con el de Sartre El 2 al 21 De Daniel Puyol Ahí se formaba Un grupo Ahí conseguí Y recordamos Victoria Para Jordi Reñé Por delante De Enrique Soler Y Daniel Puyol Y ahí en Máster Máster 50 Victoria de Miguel Ángel García De Club 15 Govic Por delante de Bonafe Y Altur Y en Máster 60 Como vemos José Mezcita Por delante del Corredor José Antonio Pina Y Tony Wilkins Estamos con las clasificaciones Para una próxima cita Con el siguiente vídeo Bocadetes Junior y Féminas Por delante de Bonafe Gracias.